Hola, buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nuevo en este programa Excesos Sin Límites. En este martes tenemos muchísimas informaciones, siempre fluyen, siempre tenemos para todos ustedes las diferentes informaciones y todas las caras que nos permitan llevar de la información en este programa Excesos Sin Límites, siempre frontales, siempre objetivos. En este espacio que produce NJ Productora, Nicolás Enrique Grullón, es el productor general de este programa que se transmite de 12 a 2 de la tarde con la información completa por TNE Canal 58 como emisora matriz pertenece a esta Televiaducto SRL, que es tu empresa de cable, tu empresa de internet en esta ciudad de Moca y también en la región. Usted, si tiene ya el cable de Televiaducto hace mucho tiempo, pero no tiene el internet, pues le informo, aquí tenemos la mayor velocidad, la que usted necesita, la mayor estabilidad, el mejor precio y los mejores combos o facilidades para que usted esté con nosotros. Si no tiene internet residencial o lo tiene de otra compañía y entiende que está cogiendo lucha en esa compañía y dice no, pero que aquí me están cobrando mucho, pues muy inestable, acérquese a nosotros y resolvemos todos esos problemas. Si ya es cliente de nosotros, no va a pagar nada por la instalación del internet y va a tener la velocidad que necesita y con la estabilidad que usted requiere. Llámenos, acérquese a nosotros personalmente, Llámenos al 809-578-3886, extensión 2, de Televiaducto SRL, Patrimonio de los Mocanos. También llegamos a todos ustedes por redes alternas. Estamos en las redes sociales, en Instagram y en YouTube como NJ Productora. En vivo está este programa y todos los programas de acceso sin límites. Todos quedan grabados, los puede ver en cualquier otro momento, los puede volver a ver si fue aquella lo vio. Puede buscar algo que le interesara del programa específico, puede interactuar con nosotros también, además de enterarse de lo que está aconteciendo a nivel local, nacional e internacional en tiempo real, porque ahí tenemos un equipo que está actualizando las informaciones. Si necesita comunicarse de manera directa y urgente con nosotros, ese teléfono que está en pantalla, el de Nicolás Enrique Grullón, 809-224-6159, pero todos los números de teléfono, nuestros están a su disposición para que usted ya sea vía WhatsApp, vía mensaje directo, puede enviarnos fotos, puede enviarnos audios, puede enviarnos videos, puede solicitarnos que vayamos a un lugar a cubrir, tal o cual denuncia que usted esté haciendo. Lo hacemos sin ningún costo. No cobramos por esto. Así que siéntase en la libertad de hacerlo y de contactarnos en cualquier momento para cualquier información. En el Facebook también estamos transmitiendo en vivo, pero como NJ Productora 2021, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del país, si usted tiene internet, una tablet, una laptop, una PC o un smartphone y tiene Facebook, nos puede seguir como NJ Productora 2021. Ahí le puede dar me gusta, le puede dar a compartir, puede seguirnos en cualquier lugar, puede interactuar con nosotros también y enterarse en tiempo real de lo que está aconteciendo a nivel local, nacional e internacional. Pero no solo de este programa, sino casi todos los programas que se transmiten y se producen por TNE, Canal 58, Moca Visión, Canal 48, Televiaducto, Canal 3. Entonces, usted puede interactuar con sus productores, dejarles mensajes, ver sus programas en vivo desde cualquier parte y también usted puede enterarse de lo que está aconteciendo a nivel local, nacional e internacional en nuestro fanpage NJ Productora 2021 en el Facebook. Esos códigos QR que están en sus pantallas, usted puede visualizarlos y puede escanearlos con su celular y estar conectado directamente con cualquiera de nuestras redes o con todas de forma simultánea. No hay problema para que esté más cerca de nosotros. NJProductora.com también está ofreciéndole a ustedes las principales informaciones locales, nacionales e internacionales en tiempo real y la posibilidad de usted también contactarnos por esa vía. Además, tenemos la radio, NJProductora.com, la radio con la mejor música sin interrupciones, las 24 horas del día. En las noches de 8 de la noche a 12 de la medianoche, el programa Añoranzas, Canciones y Melodías para Recordar, un programa producido por don Nicolás Grullón Alba y doña Esther Uviñas, todas las noches sin interrupciones, de lunes a lunes, de 8 de la noche a 12 de la medianoche, por NJProductora.com, la radio. NJProductora, cada día más cerca de ti, a un clic de distancia, la información. Este programa llega con el patrocinio del Grupo Candelier. El Grupo Candelier es Visión de Futuro y el Consorcio de Bancas Candelier, Solvencia, Prestigio, Seguridad en sus jugadas, desde el Grupo Candelier, Visión de Futuro, Consorcio de Bancas Candelier, busque una banca cerca, muy cerca de usted. Anoche estuvo la policía en las diferentes barriadas populares de Moca, en una operación conjunta con los coroneles que están aquí en la plaza y el general Cibao Central, que es Claudio González Moquete. Claudio González Moquete conoce bien a Moca, su entorno, duró mucho tiempo acá. Hizo un... Y ahora él tuvo que venir y eso, que lo sepa bien y que lo vea, que no fue ni siquiera un mensaje, fue directo. Cuando usted está delegado para hacer un trabajo y tiene que venir su superior inmediato a hacerlo con usted o por usted, eso es demostrando que su trabajo no está siendo eficiente. Lo digo por el coronel de la plaza, el coronel Mercedes, lo digo por él. Porque cuando tiene que venir, ya él había venido y ahora vino prácticamente de sorpresa a tener que salir por los barrios de Moca. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que venir y por qué tiene que hacer esto aquí en Moca? Y no sé si usted pudo ver, yo sí anoche, una caravana de vehículos de que decía, de acción rápida, de camiones, de patrullas, de todo, que estaban en las calles de Moca. Y es que nosotros tenemos varios días, que eso se activa, ya lo decía aquí, con el pico de los tiroteos, que eso es diario y de día y de noche, no importa la hora, de día, de noche, al mediodía, a media tarde, esos tiroteos. Y esos tiroteos provocan, siempre han estado provocando queridos por allá, unos heridos por allá, unos fallecidos por acá. Y dicen, supuestamente, porque a mí no me consta, a mí no me consta, dicen supuestamente, que son unos grupos disputándose el control de unos puntos de droga. Supuestamente, porque, repito, no me consta que sea así, no tengo las pruebas para afirmar que sea así. Pero dicen eso, y la policía, entonces, está llamada a investigar, a apresar, y a poner a disposición de la justicia a los responsables de estos actos. porque ponen en su sobra a comunidades completas, a hombres y mujeres y niños que están en sus casas, que no pueden salir de su casa porque, por el peligro que representan, se le puede pegar una bala de esas que están en esas balaceras, que no puede llegar tarde a su casa después de salir a trabajar, y que estando en su casa no pueden estar tranquilos tampoco porque en su casa le puede entrar una bala perdida en cualquier momento. Aquí hay audios que han puesto a circular en las redes sociales de tiroteos, que digo yo, no, pero eso tiene que ser mentira porque eso parece con ametralladoras. Y tiro y tiro, la policía, en parte de esos allanamientos de ayer, encontraron a personas con armas de fuego. Y es el mismo caso que yo les hablo de las armas de fuego. Hay armas de alto calibre, hay ametralladoras de las denominadas UCI que ellos, la policía encontró ayer en posesión de algunos ciudadanos. Y ¿dónde está el control para esas armas? O esas son de las que entraron sin control que no se dijo nunca porque solamente salió en la prensa que atraparon tal cargamento. Miren, cuando usted vea en países como el nuestro que atraparon un cargamento de ese cargamento no fue aislado. no venía solo de hecho algunos son carnada lleva esto por allá que agarren eso y se concentren en eso y hagan un bulto con eso y una noticia con ese pero el que yo quiero pasar es este y ese entra lo digo por las armas en este caso o que atraparon unas municiones en una parte y unas armas tratando de entrar en otra. Nadie preso pero los atraparon es decir las decomisaron pero y las que si pudieron entrar están ahí usted se acuerda del asalto a la estación de combustible en Santo Domingo con armas largas usted se acuerda del asalto luego de esto a un cajero también a una estación de combustible cajero bancario también con armas largas y hemos visto varios robos y atracos a nivel nacional en varios puntos del país con armas largas y hay cosas como que el gobierno no le pone atención o la atención que requiere porque si esas armas largas caen en manos equivocadas pueden desestabilizar el país y poner en aprietos serios al gobierno que sea que esté de turno al gobierno que sea lo pueden poner en serios aprietos aquí por suerte digo por suerte porque no es que sea bueno pero es menos malo lo están utilizando para robos para atracos y cosas así y cosas así que son cosas materiales y se recuperan y no para hacer movimientos como los que se están haciendo por ejemplo en Haití que son unos movimientos de personas desaprensivos que están armados y que son los que están dominando en Haití de hecho el gobierno tuvo que hacer una negociación con ellos y decir no de aquí para acá sabemos nosotros y de allá para allá saben ustedes negociar con ellos porque son los que tienen mejor armamento porque son los que tienen mejor preparación y son los que están en las calles haciendo y deshaciendo y matando gente a dos manos ahí en Haití allá en Haití y nosotros no podemos permitir que nos suceda algo similar por eso hay que poner atención eso de salir de que ahora están con los tiroteos y personas heridas supuestamente por la razón que ya les decía de que están por controlar una zona están por controlar una zona y están por controlar un negocio ilegal supuestamente pero esas personas tienen buenas armas y cuando va la policía en ocasiones la policía nacional tiene que salir corriendo de esas zonas porque no tienen como como enfrentar a esos individuos armados que están alterando la paz en esos barrios y en el resto del pueblo de Moca porque aquí aunque digan no porque eso fue en el barrio tal usted tiene miedo de salir usted tiene miedo puede ser que lo hagan en la española puede ser que lo hagan en Macotibio puede ser que lo hagan aquí en el barrio San José en Quijaquieta puede ser que lo hagan en cualquiera de esos barrios pero cuando usted anda en Moca usted tiene miedo porque usted dice bueno yo no sé por dónde saldrán hoy por dónde pasarán hoy qué harán hoy y obviamente eso crea una cierta incertidumbre valga la cacofonía una incertidumbre porque usted no sabe no quiere salir con su familia y eso afecta a los negocios eso afecta a a todo porque usted no querrá salir venimos de una pandemia donde no nos dejaban salir y después tener una delincuencia que tampoco nos deje salir que no tenga prácticamente en toque de queda y ya usted decidir y decir no yo después de las 7 y media de las 8 de la noche no salgo de mi casa no salgo porque no se puede y creo que no le han puesto la atención de vida a esta a este tema de las armas de fuego me parece a mí que no se lo han puesto y cuando salen y ven estos delincuentes y usted escucha esos disparos por lo menos en notas de audio que nosotros pudimos escuchar por las redes sociales usted dice o es mentira o tienen ametralladoras tienen armas de alto calibre y modernas que no tiene la policía nacional bueno por las armas que incautaron y lo vamos a compartir más adelante se veían armas automáticas armas grandes por eso decía que las armas que entraron aquella vez que decomisaron aquella vez me preocupaba no las que decomisaron sino las que dejaron de decomisar que cuantas entraron que quienes las tenían y cada vez que atrapan a unos cuantos lo ven con esas armas que las tienen y dicen oh pero mira quien es que tiene las armas pues entraron y no se sabe si siguen entrando porque solamente se ven las noticias que decomisaron este cargamento unas armas que venían por Jaina unos cargadores que estaban en Montecristi en Montecristi era si estaban por ahí decomisaron eso bien y lo que entró y lo que pudo penetrar se le dio seguimiento porque usted tiene que saber que si intentaron entrar por una parte y no lo lograron van a seguir intentando por otra parte usted dirá ah pero que esto es muy grande bueno pero este es el estado y el ministro de defensa es ministro de defensa de toda la república dominicana y el director de la policía es director de la policía de toda la república dominicana y el presidente de la república es presidente de toda la república no no porque por aquí no podemos llegar porque es una zona es toda y tiene que buscar los mecanismos y tiene que buscar los recursos y tiene que buscar todo todo tiene que buscarlo y salirlo a buscar y si no lo tiene pedirlo solicitarlo exigirlo porque yo vengo aquí y me siento y yo aquí exijo para poder salir del aire que hay una cámara que hay un micrófono y si no está yo lo pido mira el micrófono mira ponme la cámara pero son las herramientas las que yo necesito para hacer mi trabajo aquí son esas y usted como funcionario como ministro nada más no es el salario que usted necesita que de eso también hay que hablar más adelante a propósito de los salarios de los salarios de los aumentos de los renunciantes y de los no renunciantes de los no renunciantes que criticaban el alza del salario y hoy pero eso es más adelante porque tenemos más temas y ahora estamos hablando de la seguridad no estamos hablando de los salteadores que criticaban en la oposición era malo para antes y ahora ahora no es malo es que una cosa es con guitarra y otra es con violín una cosa es estudiar y otra que te den y unos tweets que andan ahí y decir no porque esto antes era malísimo cuando se aumentaban el salario así de manera desproporcionada pero ahora ni siquiera decimos nada porque era malo que se lo aumentara a Nicolás pero ahora que me lo estoy aumentando yo ahora es bueno ahora es bueno ahora es bueno entonces usted tiene que ser una persona coherente en sus planteamientos y si una cosa es mala es mala porque lo es no porque lo está haciendo fulano sino porque es malo igual que si es bueno que también hay mucha mezquindad con eso aquí quieren venir ahora a decir que ah que los gobiernos pasados le hicieron todo malo todo fue malo no necesariamente no sea mezquino no todo fue malo muchas cosas malas hubo que decir si como dice más luces que sombras o sombras que luces pero al final de cuentas tiene que haber de las dos pero algo hay algo positivo tiene que tener no hay nada malo que no tenga algo bueno ni viceversa nada tan bueno que no tenga algo malo entonces no vamos a ser mezquinos solamente resaltamos esto esto ni resaltar solamente lo bueno ni tampoco resaltar solamente lo malo hay algo ahí otra información que tenemos que compartir con ustedes aquí en Acceso Sin Límites es la buena nueva que han dado los legisladores Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados siendo consultado siendo entrevistado por comunicadores por la prensa nacional dijo que para la próxima legislatura y a raíz del consenso que ha podido lograr en las últimas leyes que se han aprobado que él estaría prácticamente seguro y esa le va a gustar a usted Luis Fernando que el código penal pudiera ser aprobado en la próxima legislatura oígalo bien un tema que ha estado en el tapete por más de 20 años un código penal que hace tiempo que debió modificarse y que aparentemente las proyecciones de poder aprobarlo pues van bien ahora con una salvedad que tenemos que subrayarla y ponerla en negrita rápidamente y es que las tres causales del aborto van a quedar automáticamente fuera de este proyecto ellos no se van a atrever a tocar ese tema para poder consensuar en los demás temas pero en el día de hoy Julito Fulcar y Rogelio Genao quienes son son voceros tanto del partido revolucionario moderno como del partido reformista también coinciden de que sí de que este proyecto de ley tan controversial el código penal en el mes de septiembre de este año pudiera entonces aprobarse la próxima legislatura comienza el día 16 de agosto de este año 2022 por lo que se pretende que la pieza sea aprobada a un mes de reanudarse los trabajos legislativos en el caso de Fulcar que reveló que lograron consenso en uno de los temas más controversiales y es en el artículo 185 sobre la penalización de la orientación sexual pues también se precisa resistencia de algunos sectores es decir no es que va a ser tan simple como que en septiembre ya se va a aprobar y pudimos lograr y pasar la barrera ya de la negativa que lleva más de 20 años y la irresponsabilidad y la doble moral de muchos diputados y senadores que también cuando estaban en oposición criticaron en un momento dado los que no aprobaban este proyecto y luego que ellos llegaron pues hay algunos que tienen dos periodos en esa situación ahí y no han hecho absolutamente nada no han dicho ni esta boquemía pero cuando estaban en campaña siempre hablaban sobre la necesidad de aprobar este código pero que bueno y vamos a que no lo positivo van dos años de este congreso van dos años con mayoría para aprobar eso si los anteriores que tenían mayoría que era el PLD que tenía mayoría no lo aprobó en todo este tiempo que duró ahí estos también tienen dos años ahí con esto bien avanzado y no lo han aprobado yo me muestro escéptico porque si no si a mí me pagaran cada vez que dice un presidente de una cámara Reinaldo lo dijo varias veces Reinaldo en un discurso de toma de posesión dijo ya en esta legislatura se apruebe el código penal lo dijo Reinaldo y Reinaldo se murió Reinaldo no solamente no es legislador se murió y esto cada vez si que eso se va a aprobar que ya que lo anuncien bueno yo lo creo cuando lo vea como santo Tomás tengo que verlo aprobado a ver si es cierto que se ponen de acuerdo y no comienzan las discusiones y no lo aprueban porque aquí tienen más de 20 años dándole vuelta a eso más de 20 años y todo el mundo pero mira que en los últimos 10 años la principal resistencia ha sido la penalización con las tres causales del aborto porque hay sectores que a pesar de que el feto pueda venir descompuesto deformado a pesar de que la mujer sea embarazada de manera por una violación violenta o a pesar porque son tres ahí van dos o a pesar de que la tercera variante sería de que la vida exacto de la madre esté en peligro pues hay sectores como es el caso de la iglesia que se han opuesto radicalmente a esto y miren ustedes la fuerza de sectores que a veces la gente dice no pero que eso es fácil vaya usted y hágalo para que usted vea si es fácil aquí hay sectores que son intocables siempre te invitamos a que nos sigas a través de las diferentes redes sociales de nuestra empresa NJ Productora nuestro portal njproductora.com en facebook instagram youtube el teléfono que está en pantalla es mi teléfono celular y te invito en el portal njproductora.com a que busques nuestra radio ya tenemos dos hay una que está en prueba y en la radio normal pues tenemos de 8 a 12 el programa añoranzas canciones y melodías para recordar y digo la normal porque es de música balada una programación pensada para negocios y ahora estamos probando una segunda que es para un público joven para un público de poca edad para nosotros así los muchachitos no ahora no no ya fuera de relajo las radios normales para público adulto le gusta la balada mira que el programa añoranzas es canciones y melodías para recordar ya la joven va dirigida a mis hijos mis hijos no van a oír de que añoranzas pudieran oír una o dos canciones pero la verdad que no se van a poner a escucharla entonces ya para este público joven que le gusta el de bobo el reggaetón a carol g que ahora tiene el cabello rojo y que ahora está haciendo un show grandísimo está actualizado Nicolás no no eso no perdón eso indica que tengo hijos jóvenes no no y que tú estás actualizado que tengo hijos jóvenes porque Judi no va a estar contando que papi carol g cambió de pelo no no de color de pelo de color de pelo eso fue que tú lo viste no no yo leo todas las informaciones yo diario leo por lo menos cinco periódicos las principales informaciones entonces imagínate en todos los periódicos esa información está porque carol g tiene más de 54 millones de seguidores en sus redes entonces se ha convertido en una tendencia en los últimos tiempos y esta canción Provenza ha gustado no sé hace tiempo que estoy para ti el asunto es que está pegado el hombre está actualizado Luis Fernando no te quedes pero que no está actualizado está más actualizado que yo porque yo no sé de lo que está hablando de la canción y no sé que tú no sabes esa canción óyame muchachos ustedes ayúdenme ahí en el estudio para que se vea mejor búscame a Provenza pero ven acá entonces Luis Fernando hay que estar también acorde a la juventud no no sin duda hay que saber lo que es los muchachos él ha escuchado la canción lo que pasa es que quizás la forma de tu tararearla él nunca ha escuchado ah bueno pues está bien déjame buscarte entonces aquí déjame buscarte espérate hay que cambiar este problema ah bueno el tema no es saber la canción es como tú la tarare ah bueno el problema está ahí espérate ahora está déjame ver si puedo entrar a YouTube para buscarte espérate bueno déjame darme un trago para esa canción no 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 porque eso no es para eso también no no pero sin duda alguna Karol G es tendencia en el mundo no puedo no decir para tomarte un trago pues también no no claro claro ya la tengo aquí ¿la tienes? sí sí déjame la voy a dar a ver si tú me dices que tú no habías esa canción exacto ah tú ves mira dale la sa estaba con alguien pero yo no 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 exacto lo oye yo sé yo sé que tiene que hablar de ti estaba con alguien pero ya estoy frío mira y esa canción a tiempo tiene más de 350 millones en youtube o unos 350 millones de view exacto de reproducciones en youtube entonces eso es tipo de artista por más que uno quiera mira que son tendencias y ahora esta tipa está súper pegada pero pudiera en seis meses nadie mencionarla pero ya con el dinero que está produciendo ya tiene si se programa bien tiene con qué con qué vivir el resto de su vida por eso vuelve y repito si se programa bien pero nada soltamos entonces el mundo del espectáculo y la aguantamos como live hoy estamos live mira me preocupó y escúzame Darlene antes de tú viendo las estadísticas y anoche leyendo sobre el lanzamiento que se hizo ayer comenzó la semana de la lactancia que se promueve en unos 120 países y nuestro país la UNICEF también lo promueve en el acto que se realizó en el Palacio Nacional en el Salón Cariástides diferentes instituciones se unieron y lanzaron este proyecto inclusive hicieron un spot que estará en diferentes medios en el metro lo van a colocar en lugares públicos pero qué me preocupa el escuchar que las estadísticas que sólo el 16% de los bebés reciben la lactancia materna yo me quedé sorprendido y no pero que no puede ser y eso me motivó entonces a comenzar a buscar otros temas de interés relacionado a esto porque no puede ser es decir cuando la leche materna primero es gratis porque es por naturaleza y lo tiene la madre segundo es la que recomienden todos los médicos por los nutrientes las vitaminas y por todas las ventajas que tiene y conocer entonces que en el país sólo el 16% de los bebés reciben la lactancia yo me quedé como que no espérame no puede ser entonces qué bueno cuando sabemos que instituciones como el instituto de especialidades médicas la empresa que para este viernes tiene una actividad los rotarios mosca 2 de mayo que se han unido a este proyecto inclusive hicieron un spot ayer lo compartimos aquí en acceso para promover la lactancia entonces tenemos todos entonces tenemos que unirnos porque estos son temas que probablemente y yo lo pensaba entendía que tal vez no había que darle la promoción suficiente porque lo entendía como que tú me hubieras dicho a mí yo te digo que soy yo el 90 el 95% de la madre dominicana lactan a su bebé era mi pensar hasta que ayer entonces veo esta estadística entonces digo no por ahora entonces tenemos que apoyar y tenemos que promover porque la madre tiene que entender la importancia de poder tener ese contacto con el bebé aparte de pasarle la vacuna aparte de pasarle toda la vitamina aparte de pasarle todo eso entonces quiero recordar que el próximo viernes el instituto de especialidades médicas en horas de la tarde a partir de las 2 en el colegio médico dominicano aquí en la entrada de Farquina tiene varias charlas actividades que le invito a las parejas a la familia que puedan participar y que puedan aprovechar de este esfuerzo que se hace tenemos un poco del video de la actividad de ayer pero mantenga la cifra en su cabeza para que si usted también puede aportar un granito de arena lo pueda hacer compartimos el video de la actividad realizada en el día de ayer Acceso Sin Límites es de NJ Productor la lactancia va a ser un desarrollo nutricional y físico y también un equilibrio vital y quiero te voy a dar algo que conozco para la salud lo hemos llevado a conformar de 14 a 16 años para la salud que no conocen quizás todo lo que nosotros datamos lo que es el trabajo importante de la actancia se le explica se le evalúa pero también ella necesita una inclusión porque regularmente comienza por ello y es lo importante el chequeo rematado antes de llegar a la actancia el chequeo rematado y esto va a permitir que a la hora que ocurrió el COVID fíjense como la mortalidad materna hoy en día bajó un 37% la mortalidad materna por el control que tenemos del COVID que afectaba y quedaba y quedaba con los niños si muchas veces no se quiere amantar y estos parques van a ayudar a establecer la inclusión eficiente que van a tener la calidad de los que se informan quiero trabajar para avanzar el pato porque la universidad pública habla de esto no es necesario que queremos un pato queremos un pato y ese pato natural que la ama a la morada es que al clima de un niño que estaba con el pelo rango de su cútero con su víctima omiótico ha motivado el sonido que está ahí adentro pero es un minuto necesario que cuando venga por el canal del patinado que su boca va a arrastrar la coaxil o la bacteria que tiene ese canal del patinado de la mujer y ya comienza el primer contacto llevando eso no tiene que esa bacteria que esa mama tiene de años acumulada y que le van a dar al niño la respuesta del anticuerpo que va a necesitar por esa bacteria luego nace oye un escándalo enorme se sienta desorientado y grita al niño y esa naturaleza es parte de los pulmones comienza la bacteria a funcionar pero parte de la más importante para darle confianza a este problema a funcionar vamos a llevarlo al pecho de la madre y a ir a disfrutar el corazón a que se escoye en el aire y a oír el latido se tranquiliza a oír la madre se estimula un nuevo sentido de olfato estar cuando toca el seno maravillosamente y cuando entra en contacto ya la piel le va a hacer la bacteria también que la madre tiene ahí y le va a dar nueva bacteria para que el niño se tenga la mejor respuesta a los cuerpos a la respuesta que tiene que tener y la lactancia ese carosco de ese primer encuentro que es básico porque la leche va a tenerla variando cuando comienza con el carosco que ilusión tiene y que alimento va a tocar ustedes no saben que los carbohidratos que usted le llama azúcar el único peligro del tetra temprano a tener el nacimiento que capta los carbohidratos la sal es seis veces después para ahí mismo la leche tiene su carbohidrato tiene su aminoácido pero no obligan de eso a medio para que el segundo es para que el intestino del niño le dé la capacidad de la respuesta inmunológica de lo que se llama el cerebro intestinal para que ustedes tengan sema pulida equilibrio mental y no se derriban y hay que nacer con la lactancia materna para que ese intestino fuerte no tengan los niños obesos y los niños nutricionales con bacterias saludables que no le van a permitir que sean presos ese mecanismo de la naturaleza lleva a un niño a buenos niveles de salud que ya está en contacto emocional con una buena respuesta inmunológica y eso es lo que lleva a que nuestro derecho a la lactancia materna por la necesidad principalmente para ese niño que viene de colonia familiar y madre y no viene la voluntad de la materna de los dos derechos antiguos pero ese niño necesita ese derecho para que puedan tener un mejor futuro yudit valdés y nicolás grullón en jay productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados megatón electrónico todo en electrónica en esta ciudad de moca está en la calle duarte te puedes conectar a las redes sociales megatone rd.com si quieres comprar tu aire acondicionado un inversor a las baterías con garantía megatón electrónico pero también cámaras de seguridad motores para puertas proyectos solares que te invito a que hagas como yo los proyectos solares para que sea esto que pague la energía eléctrica que tú consumes en tu casa proyectos que tienen una utilidad de unos 20 a 30 años el panel garantizado por 20 años los paneles 30 años y no es que a los 30 nos sirvan baja un poquito la producción pero aguanta 35 o 40 años imagínate que tú hagas una inversión y que sepas que en los próximos 30 años cógelo en 30 que es lo máximo de la pena aquí vamos a quedarnos en la pena vamos a hacer un símil 30 años si usted tiene que pagar la energía eléctrica porque el sol cada mes va a producir lo que usted necesita pues esto y mucho más te invito a que llames a megatone a que cotices a que preguntes la gran mayoría de gente que yo hablo de los proyectos solares de conocen como funciona inclusive la gran mayoría cree que te ponen batería en tu casa cree que lo que tú produces es lo que tú consumes en tu casa y no es así por eso llámate a megatone electrón y pregunta sobre esto tienen un servicio sumamente eficiente una asistencia número uno lo cual me motivó a hacer negocios con ellos y yo tengo mis proyectos en mi casa si quieres alguna información inclusive algunos amigos ya me han llamado preguntándome de ese tipo de cosas y datos y yo con gusto me encanta enseñar me encanta compartir pero mientras tanto te invito a que si quieres hacerlo de manera directa que es como manda megatone electrónic en esta ciudad de mosca señores la escasez y los altos precios de la construcción están amenazando dicho sistema esto hace más de un año se estuvo hablando bastante sobre el valor de la pintura el cemento el blog la varilla entre otros pero hoy en día el costo del metro cuadrado de construcción se ha disparado a más de un 38% y en cuanto está usted sabe en cuanto está más o menos el metro el metro cuadrado como lo están calculando exacto para que usted sepa donde darle amigos televidentes a mil dólares el metro de construcción el metro de construcción el metro de construcción si estamos hablando de 54 mil pesos dominica para que lo redonde mejor dele 55 redondos bueno el metro de construcción en el país así es las alzas que registran los materiales de construcción fruto de la tendencia inflacionaria que se vive en el país y a nivel mundial se agrega el aumento del precio y la escasez de la arena la gravilla y otros agregados que los constructores atribuyen a la falta de permiso del ministerio de medio ambiente para la extracción de materiales el presidente de la asociación dominicana de constructores y promotores de vivienda Jorge Montalvo indicó que ha solicitado una reunión con el ministro de medio ambiente Miguel Seara Hanton para tratar este tema y otros asuntos hemos recibido informes de alzas importantes en los agregados sobre todo escasez en los mismos es decir aparte del aumento que tienen también están escasos y por eso continúa en tendencia de seguir aumentando esto ha aumentado a más de un 38% estamos hablando que al día de hoy una funda de cemento se está cotizando en 450 pesos dominicanos el blog está cotizándose de 39 a 43 pesos dominicanos y el atado de varilla no recuerdo ahora mismo el precio porque me dieron dos precios diferentes por el tema del grosor de la varilla pero ayer tuve una inquietud y me junté con nuestro amigo Pedro González de frontería González en el polideportivo y hablé este tema con Pedro casualmente y Pedro me dice el tema es que también hay materiales que vienen fuera del país y por el proceso del transporte marítimo las cosas se han complicado más y no hemos tenido que ver en la obligación de aumentar los precios así están las cosas muchachos usted dice de cuánto 30 y cuánto por ciento 38 por ciento pero mira yo he hablado con constructores entonces esta misma semana y algunos constructores por ejemplo voy a poner un caso específico me hablaba de que hacer un edificio costaba unos 30 32 millones de pesos y que han tenido que parar un poco el negocio porque hacerlo hoy cuesta 70 72 millones entonces lo que él me está diciendo no es un 30 y pico me está hablando más de un 100% aumentó el doble exacto entonces mira la realidad por eso hay gente que ahora mismo ha frenado el negocio de la construcción porque cuando hay muchos que lo que hacen en la preventa te venden en los planos tú pagas un porcentaje cuando termina de construir cuando te lo van a entregar paga la otra parte pero entonces si se disparó quien se lo va a cobrar ya tiene que asumirlo el dueño del proyecto es un problema tengo un amigo que compró un local en la plaza city center en plano como tú dices verdad a un precio bueno pues en el proceso de la elevación de esos materiales y de los mismos módulos él tuvo que devolver el local porque tenía dos tuvo que devolver uno para poder asumir uno y devolvió parte de un dinero increíblemente si porque hay un problema ahora ahora cuando te lo están vendiendo en planos el que vendió está queriendo cobrar más al final para entregártelo hubo un problema de justicia ahora compró consumidor y compañía por eso mismo por alguien que compró en una torre en santo domingo y cuando iba a saldar le dicen no pero te tienen que pagar 60 mil dólares más más de lo que yo acordé sí pero es que subió todo pero yo hice un negocio con usted para que me entregaran un tiempo no me importa si baja o sube como también si baja ahí se quedan calladitos ahí sí que le conviene entonces no es ganar o perder y por eso ahora hay otra problemática con eso y es que muchos de los que aquí hacen inversiones la gran mayoría de los que aquí invierten señores lo hace con la banca y recuerden ahora que la tasa subió y va a seguir subiendo entonces si usted tenía proyectado que usted dice pues la gente comienza a calcular dominicano es súper economista la gente dice bueno del salario que tengo voy a pagar tanto de préstamo y que después ese préstamo te suba 4, 5, 8, 10 y dependiendo del monto que tú tengas prestado pues ya tú sabes lo que envuelve eso pues tienes que comenzar a recortar por otro lado porque el banco no te pregunta si tú puedes pagar o no puedes pagar si usted debe 5 millones de pesos y tú tienes una cuota de 75, 80 mil pesos mensuales y decirte a ti que a partir del próximo mes la cuota no va a ser de 80 sino que va a ser de 87 esos 7 mil pesos no te pregunta de dónde va a salir ni si tú lo puedes pagar o no es que te dice de cuánto la cuota de ahí para allá ese es tu problema y esa es la realidad que estamos viviendo ahora mismo en el país Luis Fernando seguimos con más informaciones y mientras hablamos de cómo está la construcción y todo esto la economía en República Dominicana se expandió en un 5.6% durante el primer semestre de este año vamos bien vamos bien claro macroeconómicamente estamos ya en el tope el indicador mensual de actividad económica del país se expandió un 5.6% durante el primer semestre mientras que en junio pasado mostró un robusto crecimiento de 5.8% afirmó este lunes el Banco Central de la República Dominicana el organismo afirmó en un comunicado que el incremento acumulado de la economía dominicana en los primeros seis meses se ha logrado en el contexto de una adecuada coordinación de política monetaria y fiscal ante los riesgos derivados del entorno internacional así mismo en el ámbito doméstico las perspectivas se mantienen positivas pronosticándose una expansión del Producto Interno Bruto de 5.0% una tasa cercana al potencial de acuerdo al sistema de pronósticos del Banco Central y en línea con el señalado por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial el comportamiento de la actividad económica dominicana durante el periodo de enero-junio de 2022 está sustentado principalmente por los sectores que evidenciaron mayores tasas de crecimiento en su valor agregado total entre estos sectores figuran hoteles bares y restaurantes con un crecimiento de un 34.3% salud un 11.6% pese a que hay muchas clínicas quebrando otras actividades de servicios 10.3% manufactura de zonas francas 8.6% administración pública 8.5% transporte y almacenamiento 8.8% comercio 6.6% energía y agua 6.3% servicios financieros 5.6% entre otras y estos temas macroeconómicos del país siempre han sido contradictorios para un servidor yo recuerdo y comenzamos a escuchar mucho estos puntos macroeconómicos en los gobiernos del PLD en los gobiernos de Leonel comenzamos a ver que la macroeconomía que vamos bien que los organismos internacionales están siempre alabándonos que crecimos por encima del promedio de la región de Latinoamérica y todo eso bien pero no lo sentimos en la población miren ahora primero hablamos de lo costoso que está el metro de construcción lo alto que están los precios para la construcción y lo alto que está la canasta familiar en la República Dominicana sin embargo aquí me están diciendo que crecimos económicamente estamos bien macroeconómicamente y seguimos creciendo por encima de lo proyectado incluso crecimos un 5.8% en el mes pasado y un 5.6% en promedio de los meses de los primeros seis meses del año creciendo y usted va con eso los organismos internacionales y con esos datos vamos y pedimos préstamos y nos dan préstamos de una vez de una vez dicen los organismos internacionales no pero esta gente se le puede prestar lo que sea porque esta gente económicamente están bien y yo le pregunto a usted que está en su casa usted económicamente está así tiene un crecimiento robusto como dice la nota usted lo siente así usted lo percibe lo percibía antes lo percibe ahora porque esos son datos y son datos reales de macroeconomía pero no se perciben en la microeconomía no se perciben y por eso es que el pueblo dominicano todos los días sufre más y ante los niveles internacionales pues nosotros si salimos a relucir como que estamos muy bien parados vamos a compartir los números del consorcio de bancas candelier solvencia prestigio seguridad en sus jugadas es el consorcio de bancas candelier saque ese ticket de anoche para saber si es un ganador anoche en la quinielipal en primera el cuarenta y dos en segunda el cincuenta y siete y en tercera el catorce en la lotería nacional en primera el setenta y uno en segunda el cuarenta y cuatro y en tercera el setenta y tres consorcio de bancas candelier solvencia y prestigio busca una banca cerca de usted y si usted jugó y ganó desde acceso le decimos felicidades que disfruto los cuartos del consorcio de bancas candelier el clásico de vitilla llegó la hora llegó la fecha próximo domingo así es domingo siete a partir de las diez treinta de la mañana vuelve la historia de los clásicos en la versión número doce dedicado a nuestro senador carlos gómez el próximo viernes es la rueda de prensa en cual y café creo que por ahí tenemos ese flyer de la rueda de prensa también ahí está gracias a los muchachos estaremos en cual y café el próximo viernes dando todos los detalles presentando los uniformes que se van a desfilar este año agradeciendo a todas las personas que han hecho su aporte para hacer de este clásico otra historia más y que más que decir ya los equipos están practicando hace rato y ahí estaremos dando todos los detalles reglamentos agradecimiento todo lo que envuelve el próximo domingo este clásico de vitilla ahí están las reglas es obligatorio este año que los jugadores tengan un pantalón corto negro cada equipo tiene que identificarse así se juega tres para tres a tres inni en dado caso de que siga empate y el juego se va a rifar para ver quién le toca batear y quién le toca pichar o quién elige si picha o quecha también este año en la inscripción es obligatorio comprar el bate del clásico de vitilla que están ya todos listos también entra en la primera ronda el mejor perdedor como son 10 equipos hay 5 ganadores en la primera ronda entonces entraría el mejor perdedor para llegar a unir los 6 siguientes de la segunda ronda y los picheos tienen que estar dentro de la velocidad promedio eso lo determina el umpire o sea hay una regla establecida en los clásicos que si tú tiras muy duro aunque caiga de strike el umpire tiene la potestad de poder anular ese lanzamiento pues es fraude de acuerdo si no pues yo picho todo lo duro que yo quiera al otro que batea adiós no eso es regular también no no me gusta si no 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 voy a jugar no voy a ir espectador un hombre que está patrocinando un equipo y no va a jugar esto es increíble bueno y los equipos como cada año se rifan se espera que esté en la totalidad de las 10 representaciones esperamos los equipos de santo domingo que suelen venir bien temprano santiago ni hablar este año tenemos dos representaciones de Gaspar Hernández que estarán debutando por primera vez en el clásico de Vitilla cuando todos los equipos ya estén uniformados inscritos se hará oficialmente la rifa de este evento continuamos con más informaciones en acceso sin límites acceso a la información completa y vamos a la comunidad de Mosquita los moradores de allí hacen el llamado sobre todo a horas públicas dicen que anunciaron que se iba a arreglar a las calles de la zona de la comunidad sin embargo ahora mismo tienen 8 meses con el arreglo de estas calles paralizadas ellos están solicitando están pidiendo obras públicas de que recuerden la promesa hecha a la comunidad Acceso sin límites es de NJ Productor estamos en la comunidad de la Mosquita una comunidad de campesinos que siembran la tierra para producir yuca ñame vegetales frátano batata y por la condición de la carretera como se encuentra se pierden todos esos productos porque no lo pueden llevar al mercado a vender esta carretera hace un año y tres meses que vinieron y viene el primer Picasso y aquí los comunitarios hicimos una fiesta con un sancocho junto con los ingenieros que iban a comenzar a la obra y ya hace ocho meses que esos ingenieros dejan la obra abandonada llamamos a las autoridades correspondientes que vengan y inicien los trabajos de nuevo porque ahí viene la docencia escolar y los niños para poder ir a la escuela va a ser problemático este llamado que le hacemos a las autoridades principalmente al Ministerio de Obras Públicas que fue el que vino hace un año y pico a dar el primer Picasso y hace ocho meses repito que dejan esta carretera abandonada llamamos a que vengan auxilio de estos campesinos necesitamos que nos resuelvan porque cuando llueve se hace mucho lodo allá si se enferma una gente se nos va a morir en el camino porque los motores no pueden venir para acá es tan feo que se pone eso y ya usted sabe queremos que nos resuelvan bueno hay que hacer algo así hay que moverse hay que decirle al pueblo al gobierno que tenemos necesidad de que la reparen caramba de no ser que tome tan indolente aquí en Moquita estamos penando con esto de la carretera tenemos ya un año y pico esperando que vengan a resolvernos y usted que transitó por aquí puede ver la muestra mire mi vehículo como está lleno de lodo y es 4x4 por eso estamos pasando ya desesperado esa es la situación que tenemos desesperante y esperemos que nos resuelvan antes que tengamos que tomar decisiones drásticas que perjudiquen quizá a otros lugares vecinos en J Productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados y se le puede llamar carretera a esos callejones a esas trochas que pudimos nosotros ver en esa comunidad de Mosquita eso se le puede llamar calle un trillo un trillo un trillo pero un trillo y como mucho ahí sin vehículos 4x4 si no son 4x4 fácilmente no pueden cruzar por esa zona esa zona para burro y caballos o para monteo esos carros modernos ahora que se utiliza esos buggy para coger por esa zona a seguir enlodándose o a llenarse de lodo eso es cierto pero la verdad es que la comunidad de Mosquita espera se anunció hace 8 meses que se dijo que esta obra se iba a hacer el problema de ella es que ven que no nada como hay otras obras que se han anunciado por ejemplo la del aeropuerto que es la que yo más seguimiento le he dado no hay equipo pesado por ahí no hay nada seguimos esperando se sigue esperando la única obra que se está ejecutando en nuestra provincia de España es la carretera Jamao que nuevamente el fin de semana cruce por ahí y la verdad que si hay que decir que se está haciendo por lo menos lo que se ve a los que no sabemos de eso a los que no somos ingenieros pero lo que se ve se ve que se está haciendo una buena base y que se está ampliando un poco eso es bueno porque se supone que quienes tengan que utilizar esa vía pues lo podrán hacer de manera mucho más eficiente hay zonas que si me criticaron me decían y ese es el asfalto que va a tirar yo me imagino que se ha tirado una primera capita para seguir avanzando lo otro para cuando ya cerca de entregar se ven y se va a recoger y ponerla de manera correcta pero lo que se ve a simple vista estos trabajos de la carretera de Jamao pues van viento en popa por lo menos por lo menos estudia capacítate la Universidad Tecnológica de Santiago Recinto Moca Utesa te invita a hacerte profesional Doña Sonia Bejarán profesores capacitados esperan por ti en la calle Duarte de esta ciudad de Moca si quieres un mejor futuro lo único que te garantiza esa es Utesa a tu orden en esta ciudad de Moca hoy Anthony Paulino tiene la actividad en el Teatro Don Bosco es un conversatorio es una charla a partir de las 7.30 de la noche es totalmente gratis te está invitando para que seas parte de esta actividad Juventud Servicio Política y Emprendimiento por Edward Paulino 7.30 de la noche le auguro el mejor de los éxitos a nuestro amigo Edward o Anthony como le conocí yo decía ¿por qué yo le digo tanto Anthony? que a él lo conocimos como Anthony y pues nuestro amigo Edward Paulino que se ha preparado para llevar esta charla de Emprendimiento Política y Servicio y sobre todo Juventud que es un estado que debemos mantener cada uno de nosotros la juventud no es tener 15 años ni 25 ni 30 la juventud es un estado de vivir el día a día y recuerden que en la zona colonial este sábado hay una marcha patriótica se ha estado invitando quienes necesiten transporte tienen que llamar ya porque se está cerrando esta parte ayer tuvimos a Pelegrín Castillo aquí en Accesos Sin Límites hablando del porqué de esta marcha patriótica y este movimiento que se ha venido levantando para llamar la atención y sobre todo mandar a todos los ciudadanos de defender la soberanía y la nacionalidad es este sábado ya a las 10 de la mañana en la zona colonial de Santo Domingo tenemos el spot de esa actividad los dominicanos debemos unirnos con sentido patriótico más allá de los partidos porque sólo el pueblo con la gracia de Dios salvará a la patria marcha patriótica sábado 6 de agosto 10 de la mañana Parque Colón zona colonial bien y ayer hablábamos con bueno Pelegrín estaba aquí en vivo en vivo no a través de las redes sociales vía Zoom y hablaba sobre este tema de la importancia que hay que estar velando la situación que se está dando en Haití puedenme dar un dato amigo televidente la ONU ha dicho que hay 188 muertes entre las bandas que se están disputando territorio en el vecino país un vecino país que como dijo Pelegrín ayer está siendo auspiciado patrocinado verdad por Estados Unidos y otros sectores que están apostando al caos en esta nación la oficina integrada por las Naciones Unidas en Haití informó este lunes que al menos 188 personas murieron 120 resultaron heridas y otras 12 desaparecidas entre el mes de abril y mayo del presente año por causa de la guerra entre bandas armadas que se disputan el control de la capital haitiana llámese Puerto Príncipe el organismo expuso que entre el 24 de abril y el 16 de mayo de este año 92 civiles fueron asesinados 96 miembros de las bandas murieron entre los enfrentamientos y unos 120 resultaron con heridas de bala aunque Puerto Príncipe ha visto un fuerte aumento en la violencia armada desde el año 2018 el número de enfrentamientos en estas comunas han sido extremadamente pesados y también rara a la vez este país no va caminando nada bien y hablamos del vecino país de Haití estamos hablando y me llamó mucho la atención cuando Pelegrín decía que las almas que tienen estas bandas son de más nivel que la de los propios militares que nosotros tenemos aquí en nuestro país y eso es preocupante amigo televidente porque ustedes se imaginan que yo recuerdo que fue Luis Díaz en un momento que dijo hizo esa suposición ese ejemplo de que esas bandas intenten introducirse al país en horario de la madrugada o a cualquier hora o en la madrugada que estamos usualmente que esos cuartelitos de la zona fronteriza están en con dos guardias y que el que maneja el helicóptero está en su casa acotado y estas bandas vengan y agarren a todo el mundo fuera de base por los montes que todavía no tienen un control o que nunca han tenido control y cuando ya vengan ahí en Mahogal Verde en Esperanza ya tienen que tener más de tres mil o cuatro mil muertos dominicanos mínimo cuando vengan a despertar o a llegar la luz del día y descubrir de que ya tenemos un problema grave mayúsculo en nuestro país porque no es un secreto para nadie que muchos de esos nacionalizados haitianos tienen esa espinita y han crecido con esa espina de que este territorio también es de ellos y que le pertenece a ellos y nosotros se lo quitamos Luis Fernando Guzmán bueno vámonos con otra información y los empleos formales del turismo disminuyeron en un 1.3% en el mes de junio a pesar de que el turismo dominicano ha batido récords en la llegada o con la llegada de 735.064 visitantes no residentes en julio en julio algunas empresas de servicios turísticos han desaparecido y la cantidad de empleos directos disminuyó en un 1.3% de un mes al otro conforme a datos presentados por el ministerio de turismo en sus reportes mensuales en sus últimos dos consolidados estadísticos el mituro informó que en mayo el sector turístico dominicano alcanzó 175.604 trabajos formales sin embargo en julio se redujo a 173.345 significando 2.259 puestos menos la razón posiblemente se debe a que algunas empresas no pudieron mantenerse operando tras la pandemia del COVID-19 comentó a miembros de la prensa y a Galim Mora que es vicepresidenta viceministra técnica del mituro muchas empresas no pudieron mantenerse por la pandemia por lo que las cifras de empleos varía expresó pero confía en que se recuperarán con los nuevos proyectos hoteleros que se construyen esto es contradictorio porque si usted me dice que llegaron al país 735.064 personas en julio que rompió récords rompió récords en un mes y me dice que en el mismo mes entonces disminuyó la cantidad de empleos formales cuando debió ser todo lo contrario porque llegaron más personas debió ser todo lo contrario y que quebraron algunas empresas que no se recuperaron pero porque quebraron si ahora si ahora y además en este momento si ahora que están llegando más turistas estoy tomando los datos del ministerio de turismo si ahora llegaron más turistas si ahora estamos en bonanza turística porque quebraron en este momento si usted soportó de allá hasta acá no puede decirme que quebró en julio 2022 digo yo con el turismo si usted no quebró en la pandemia que tuvo que cerrar por completo cuando cerraron el país y cerraron el turismo vino a quebrar ahora que están viniendo más de 700 mil turistas a la república dominicana en un mes yo no sé pero yo me encuentro el dato como contradictorio y como que hay unos números como que no cuadran en esta información que estamos compartiendo con ustedes sube uno y baja el otro y como pasó esto cuando también el gobierno me dice que los empleos formales han crecido y se han multiplicado en los últimos meses y en los últimos en el último año principalmente después que la pandemia ha comenzado a ceder no entiendo mucho el caso pero esos son los datos oficiales del ministerio de turismo pero estos datos que ofrecen Luis Fernando básicamente son de esos tour operadores de esas personas que se dedican a crear paquetes para esto turística pero es contradictorio porque si ahora hay más turistas inclusive viendo al ministro David Collado ayer este julio ha roto récords de todos los julios es decir no solo es récord porque tú pudieras decir es el récord de nosotros después de la pandemia no es que nunca había venido tanta persona a disfrutar de las bondades que tenemos como país como ahora en julio y cada mes se está batiendo el récord por ejemplo se hace comparación de este julio con el julio del año pasado pero este año este julio tuvo más turistas que todos los julios del año pasado pero también más que enero febrero marzo abril mayo que todos los meses es decir que ha habido un pico fuera de lo común fuera de lo normal y lo que muestra que la gente sigue buscando el turismo el ministro se atribuía a los mercados alternos que el país se ha enfocado y las campañas internacionales que se han hecho para motivar a que vengan hacia acá como es el caso de Canadá y otros países que se han buscado pues recuerden que por ejemplo los ucranianos se decía que venían unos 50 mil entonces esos 50 mil había que buscar cómo compensarlos y los rusos también y los rusos que compensarlos para que vinieran a la nación lo dan como buenos datos lo de julio pero entonces yo siento como tú una contradicción aún sean los tours operadores aún sean los los guías turísticos aún sean las personas que se dedican a acompañar los turistas porque tenemos más turistas entonces si antes por ejemplo para un tours se empleaban tres personas que hicieron lo bajaron a uno buscándole la quinta pata no buscándole la posibilidad de cómo lo hicieron porque aunque se habla de un 1.3% estamos hablando de más o menos 2.500 empleos 2.500 empleos menos sólo en el sector turismo que se disminuyó fijos empleos fijos también estamos hablando que es más grave todavía porque si son temporales pues yo terminé pero son empleos fijos más de 2.500 en un solo mes también dice que creció pero también decreció entonces ¿dónde está la ventaja de nosotros? ¿dónde está? porque por ahí estamos en desventaja otra información que queremos compartir con ustedes tenemos que hablar y tú al inicio del programa Luis Fernando mencionaste de la situación que se está presentando en los barrios de Moca pero ayer otra situación se dio en la española específicamente donde una gran cantidad de disparos los residentes de allí vivieron un momento sumamente difícil luego de esta situación donde hay dos heridos de acuerdo a lo que tengo de la información que tengo pues la policía realizó o decidió ponerse los pantalones realizó diferentes operativos compartimos las imágenes gracias a Fernando Guava que nos envió en el día de ayer estas imágenes para nosotros poder compartírselas a ustedes los amigos de NJ Productora acceso sin límites es de NJ Productora si muchísimas gracias en estos instantes están viendo en la mesa resultado de un amplio operativo realizado en este municipio y provincia de España Moca encabezado por el coronel José Francisco de la Cruz Mercedes conjuntamente con el coronel milanés director de investigaciones de esta provincia y los demás miembros ven el resultado de este operativo donde fueron arrestadas varias personas ya más adelante en el transcurso de las horas de mañana van a tener la nota de prensa donde se va a detallar todo lo ocupado y los detalles sobre los detenidos Judith Valdés y Nicolás Grullón en NJ Productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados se anunció que para el día de hoy se estaría entregando la nota de prensa de manera formal porque hay varios detenidos si ustedes se dieron cuenta droga armas de fuego a todos los niveles porque no solamente chagones como probablemente algunos entendían que podía parecer no no armas de fuego automática a todos los calibres ahí había un fusil que pareciera que este es un militar pero las pistolas también de gran impacto 9 milímetros miren ustedes UCI esa es una UCI si no me equivoco una UCI y una GLO dice usted bueno droga dinero en efectivo tuvo que venir el general de Santiago a resolver esta situación esos caquillos son de alma de alto calibre pero para eso es un fusil y eso está en los barrios de nuestra ciudad de Moca y desde que se presenta cualquier sintocita te tumbame esta paja pues comienzan y dan esos disparos que normalmente cubren la vida de personas que no tienen nada que ver con situaciones pero la pregunta es tiene que venir el general de Santiago para que la policía pues haga su trabajo para que el coronel de esta plaza de la Cruz vaya a los barrios y controle los puntos de droga que cuando vino vino sumamente activo y era con una participación una presencia envidiable nosotros decíamos que bueno que sea activo pero se apagó como una vela que la soplaron el coronel de esta plaza comenzó muy bien pero lamentablemente en los últimos tiempos se dio ante los puntos de droga ante la delincuencia y todo lo que ocurre en los barrios porque operativos como el de ayer vemos porque se amó una balacera y porque hay varios heridos para querer querer vender de que está haciendo su trabajo pero la realidad es que está apagado coronel y no es como la sociedad quiere verlo de manera constante y frecuente tanto que resaltamos la buen labor del coronel y tanto que hablábamos de manera positiva pero recuerdo que también lo extrañamos en un momento y hemos perdido hasta el coronel se escondió estamos viendo que el coronel se ha desaparecido un hombre tan activo con los casos y que le daba seguimiento a todo lo que estaba ocurriendo en nuestro municipio de Moca especialmente y en los campos más cercanos aparentemente los conflictos los enfrentamientos con el ministerio público y al hecho el hecho de hacerlo de manera irregular los operativos que estaba haciendo parece que al coronel le tumbaron el brazo a nuestro pueblo de Moca yo creo que sí porque acuérdate que él apresaba pero iba sin un fiscal entonces después el juez lo soltaba porque no se cumplió el debido proceso entonces estos enfrentamientos se dieron de manera constante y aparentemente esto y otras situaciones que desconocemos pues hizo que el coronel de esta plaza pues se sentara y no hiciera su trabajo su trabajo en la española ayer los moradores que lamentablemente no tienen otra opción que vivir en esa zona pues se tuvieron que ver como si fuera un campo de entrenamiento de tiros me dice que sonaron tiros por ahí que eso parecía una película del viejo oeste a una niña le dio un tiro en un pie y gracias a Dios que no fue una cosa grave pero lamentablemente no veo la suerte del dominicano la suerte que no la mataron la suerte que no algo peor yo realmente me llama mucho la atención ayer mismo se inauguraba el mundialito de pequeñas ligas aquí en Moca de la liga de Rolando Paulino donde ese play de Moca sobre Club en la calle Inbel estaba lleno a totalidad de padres de los niños delegaciones de México Venezuela las cabillas de la capital Estados Unidos y tú estás escuchando desde el play ese espectáculo de tiro que no eran fuegos artificiales y tú decías pero y dónde es y miraba para arriba para ver si había un fuego artificial no eran fuegos artificiales era esa balacera ese campo de tiro que se elaboró en la española que son cosas que no deberían de estar pasando porque en la española vive mucha gente buena mucha gente que le gusta estudiar y trabajar y le gusta el deporte y ahí mismo a menos de dos esquinas hay una cancha que esa cancha siempre está una de las canchas más activas de nuestro municipio con muchos jóvenes que les gustan practicar ahí da lástima que nuestras autoridades no puedan tener el control generalizado de nuestro municipio y que no puedan brindarnos esa paz que nosotros queremos una cooperativa que viene creciendo muy rápido en nuestra provincia de Espaillat Coprospera el señor Faña a la cabeza de esta cooperativa te invita a acercarte la principal en la calle 26 de Julio esquina Córdoba en el edificio Pelayo pero también tiene una sucursal en la Plaza City Center con un horario mucho más extendido sé parte de Coprospera acércate creciendo junto a ti y pues los servicios que necesitas si quieres un préstamo o guardar tus cuartos con garantías certificado financiero Coprospera a tu orden en esta ciudad de Moca hace un momento hablábamos sobre las estadísticas del Ministerio de Turismo tenemos a David Collado que él mismo hace referencia a este crecimiento histórico y este es récords para el mes de julio en nuestra República Dominicana Acceso sin límites es de NJ Productor Mejor mes de todos los meses de la historia del turismo en la República Dominicana nunca había superado la barrera de los 700 mil extranjeros lo hicimos por primera vez en el mes de diciembre y como es normal en la época de invierno es que más turistas llegan a la República Dominicana lo difícil es romper ese récord en el mes de julio en pleno verano y eso lo ha hecho el Gabinete de Turismo enfrentando el tema del Omicron enfrentando las tormentas de nieves en los Estados Unidos y luego la guerra entre Rusia y Ucrania nos reinventamos fuimos a Canadá buscamos mercados emergentes como Colombia pero hoy presentamos el mejor mes de julio de la historia del turismo que es a la vez el mejor mes del turismo en toda la historia y eso se refleja en los empleos de los dominicanos y las dominicanas los hoteles están llenos hemos recuperado los empleos Judit Valdés y Nicolás Grullón en J Productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados a través de nuestro portal njproductora.com tenemos todas las informaciones si quieres ampliar alguna de las que hemos compartido aquí en acceso sin límites te invito a que te conectes ya sea por tu tableta computadora tu celular njproductora.com y ahí estamos a tu disposición sobre todo nuestra radio que tiene una programación 24 7 y de 8 a 12 exclusivo nuestro programa añoranzas recientemente estuve conversando con Pabel y quiero agradecer a Convurgencia la asistencia que nos da para el mantenimiento de esta plataforma de las redes en sentido general y la verdad que me sentí agradecido del apoyo que estamos recibiendo y de las estadísticas de cómo vamos creciendo de verdad en el asunto personal pues ha sobrepasado mis expectativas si vemos me pasa como turismo que rompió récord el mes pasado pues así mismo nos pasa con nuestro portal y eso es gracias a ustedes que buscan las informaciones que en Google o en cualquier buscador ponen njproductora.com y ahí se van a topar con todas las informaciones compartimos con ustedes acceso a las principales informaciones que tenemos de nuestra empresa NJ Productora donde marcamos la pauta a seguir Acceso sin límites a las principales informaciones de NJ Productora La economía de la República Dominicana se expandió 5.6% durante el primer semestre El indicador mensual de actividad económica del país se expandió un 5.6% durante el primer semestre mientras que en junio pasado mostró un robusto crecimiento de 5.8% afirmó este lunes el Banco Central El organismo afirmó en un comunicado que el incremento acumulado de la economía dominicana en los primeros seis meses se ha logrado en el contexto de una adecuada coordinación de política monetaria y fiscal ante los riesgos derivados del entorno internacional Empleos formales de turismo disminuyen 1.3% en junio A pesar de que el turismo dominicano ha batido récords con la llegada de 735.064 visitantes no residentes en julio algunas empresas de servicios turísticos han desaparecido y la cantidad de empleos directos disminuyó 1.3% de un mes a otro conforme a los datos presentados por el Ministerio de Turismo en sus reportes mensuales Solo el 16% de los niños dominicanos recibe lactancia exclusiva los primeros seis meses En el inicio de la Semana Mundial de la Lactancia el Gabinete de Niñez y Adolescencia el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia y el Ministerio de Salud Pública junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura presentaron este lunes una campaña La Lactancia es un Acto de Amor en los Salones del Palacio Nacional El objetivo de esta campaña que se difundirá durante los meses agosto y septiembre en redes sociales y vagones El Metro es educar y sensibilizar la importancia de la lactancia materna en el desarrollo integral de los niños del país Diputados afirman aprobarán el Código Penal pero sin las tres causales del aborto Los voceros del Partido Revolucionario Moderno y Reformista Social Cristiano Julito Fulcar y Rogelio Genao Lanza concidieron con los pronósticos recientes hecho por el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco en el sentido que se están dando las condiciones para aprobar el controversial proyecto de ley de Código Penal en septiembre próximo pero sin incluir las tres causales que permitirían legalizar la interrupción del aborto Biden dice que la muerte del líder de Al Qaeda es un acto de justicia El presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció que el líder de Al Qaeda Ayman Al-Zaiwari que murió en un ataque de Estados Unidos en Kabul en el que se sacó un dron un operativo que describió como un acto de justicia también expresó su esperanza de que esto ayude a las familias y víctimas de los atentados del 11 de septiembre 2001 en los Estados Unidos que cierren un ciclo Escasez y alzas de precios amenazan a la construcción A las alzas que registran los materiales de construcción fruto de la tendencia inflacionaria que vive el país y a nivel mundial se agrega el aumento de precio y la escasez de arena gravilla y otros agregados que los constructores atribuyen a la falta de permisos del Ministerio de Medio Ambiente para la extracción de materiales El presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda Jorge Montalvo indicó que han solicitado una reunión con el Ministro de Medio Ambiente Miguel Seara Hatton para tratar este y otros asuntos para el día de mañana miércoles se espera que la cúpula la dirigencia alta del PRM se reúna dos temas básicos se van a tratar que es la permanencia o el cambio de Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados en la Presidencia y Eduardo Estrella en el Senado dice Pacheco que él acoge la decisión que toma el PRM sobre la permanencia de él como presidente de los diputados y tenemos este video para ustedes aquí en Acceso Sin Límites Acceso Sin Límites es de N.J. Productor En este momento concentrado en las labores de rendición de cuentas y el partido en su momento tomará su determinación mayor siempre voy a acatar lo que decida mi partido de manera que reconozco también el derecho que tienen otros valiosos compañeros de poder aspirar a esta y a cualquier otra posición Las autoridades correspondientes han estado haciendo las diligencias del lugar y la verdad es que eso me causa bastante satisfacción de manera que con el movimiento que se ha armado hemos logrado que todas las entidades que tienen que ver con la regulación de las líneas aéreas se pongan en movimiento y también hemos logrado que la propia línea aérea trate de solucionar su situación que en definitiva es lo que nosotros buscamos porque nosotros estamos a favor de la libre empresa estamos a favor de que todas las instituciones de este país funcionen adecuadamente y nuestra protesta es por los miles y miles de dominicanos que viven pasando trabajo y la empresa al parecer está en aptitud de resolver esa situación Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados Alfredo Pacheco está en la disposición de asumir la decisión que tome el partido y de seguir pues él lo haría de manera con el mejor interés bueno ya Hipólito hace rato que tiró esa ya se dijo lo que Hipólito dijo que él entendía que tanto Eduardo Estrella como Pacheco deberían de seguir por lo menos un año más pero hay otros que aspiran el ex presidente ya tiró la chinolita de que se dijo tras bastidor esa reunión de mañana literalmente más protocolar que todo porque eso está definido hace rato oye no sé si viste la información tú que sigas el deporte que la joven Marieli Paulino le entró durísimo y criticó al comité olímpico y al y al ministerio y al ministerio de deporte dice que que no recibió el apoyo que se esperaba y vi que en una rueda de prensa pues hizo serias críticas si sin duda alguna Maris Leidy que tiene por todo lo alto este país ganando medallas a donde quiera que va e hizo el llamado y dijo públicamente que no ha recibido ningún tipo de apoyo ni por el ministerio de deporte tampoco ni por el comité olímpico hoy el ministro de deportes Francisco Camacho le contestó a Maris Leidy y pero en fin no entiendo el por qué el contestar si él sabe que ella tiene la razón la idea que eso pasa con todos los atletas de alto rendimiento en nuestro país siempre vemos que viven en la miseria siempre vemos que solamente las autoridades se paran a su lado para una foto protocolar pero su realidad en el diario vivir es otra el club activo 2030 incorporado de Moca nos está invitando a la cambio de directiva será el próximo día 6 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el auditorio L.U. Jiménez tercer nivel del edificio ADP que está ubicado en la calle Presidente Vázquez número 28 esquina Colón de esta ciudad de Moca gracias al club activo 2030 por la invitación el clásico de Betilla sigue caliente ya es este domingo y el viernes hay rueda de prensa a las 6 para dar los detalles señal los uniformes y demás informaciones de interés para la asistencia del público el próximo domingo en Los López así es allá ahora mismo ahora mismo gracias al alcalde municipal el doctor Miguel Guarucuya Cabral y nuestro director de Medio Ambiente Deilio Ferreira nuestra gente también de Coramoca Sandy Méndez todas las brigadas han estado en conjunto trabajando para embellecer y organizar algunas cosas que hay que organizar en esa parte para que usted amigo televidente el domingo se desita en el clásico desde temprano allá va a haber una tienda vendiendo souveniles gorras llaveros camisetas y la cafetería rodante de nuestro amigo Tony Genao no va a estar por ahí puede estar por ahí puede venir la figura de nosotros que vaya para allá si nosotros vamos a estar visitando esta tarde Dios Mediante a la figura en su programa y vamos a traer la vitrina que traímos ayer con la semblanza histórica que va a estar rodando en los diferentes programas ayer tocó en el día hoy toca en la noche vamos inmediatamente en la última información que tenemos el presidente de Indotel Nelson de Jesús Arroyo él afirma que el internet satelital de Stanlink va a cerrar una brecha digital aquí en la República Dominicana acceso sin límites es de NJ Productor lo que el gobierno va a llevar a lugares programas de conectividad lógicamente si hay personas que puedan hacerlo a través de internet satelital pueden dar el servicio son visitaciones que se harán pero ciertamente si no teníamos alguien que pudiera hacerlo no podríamos hacerlo las cosas se van facilitando en algunos casos será con apoyo del gobierno y en algunos casos será una iniciativa privada ya hay un proceso de todo esto ¿cuándo se espera que por ejemplo las empresas estén instaladas formalmente y que puedan adquirir este servicio? bueno eso ya es un aspecto comercial lo que nosotros hacemos como obra los juradores es otorgar los permisos ya por ejemplo que una compañía está autorizada por otra en el país entonces ya eso va a depender lógicamente de la parte comercial de esta empresa pero lo que tiene que ver con el estado en el momento sea esta otra empresa que nosotros entendamos que podemos utilizar para llegar a comunidades apartadas lo vamos a hacer eso es lo importante tener la tecnología disponible porque si no la tenemos no podemos llegar aunque quedamos a los lugares más apartados Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados esta noche queda una hora más de informaciones la más vista a las revistas de la noche donde nació la televisión de este pueblo en el canal 3 nació con Anselmo y ya por más de 17 años en J Productor comparte con ustedes cada noche pero don Darling despídase de su gente que el tiempo se agotó feliz tarde y que la pasen bien gracias mil por siempre estar con nosotros estas dos horas deseo buen provecho a los que tuvieron la oportunidad y pues mañana a las 12 nuevamente compartimos las principales informaciones por esta empresa Televiaducto tu empresa de cable tu empresa de internet de Semoca provincia de España buenas tardes